Está corriendo la cita Es Loreto Valenzuela Amigo, leal y derecho Desde muy niño ha aprendido Cómo ganarse los pesos Ha conocido de todo Lo malo que hay en el mundo El gobierno federal Lo busca por todo rumbo Solo a mi muerto me lleva Nunca le daré ese gusto La muerte traigo muy cerca Y sé que un día va a llevarme Mientras gozo de la vida Antes que ya sea muy tarde Al cabo mundo ahí te quedas Yo nada voy a llevarme El tiempo marca los rumbos La mar más marca la muerte Esa sierra tan bonita El estado guerrerense Donde peleó Valenzuela Con gobierno tantas veces Que suene fuerte la banda Ahora que hay vino y mujeres Que me canten mis canciones Que me canten mis canciones Disfrutar lo que se puede Que en este mundo tirano La vida es corta si quieres Ya con esta me despido Porque lo tengo que hacer Recordando a un gran amigo Sincero a mal no poder En Loreto, Valenzuela Muchos lo han de conocer El которое es lo que se puede Que ni lo han de conocer Y si te puede